Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad. El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Vamos al zoológico mañana, al zoológico mañana. Papá va a llevarnos al zoológico mañana, todo el día podemos jugar. Vamos al zoológico, pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también. Vamos al zoológico. Veo un elefante con una larga trompa, grandes orejas y una larga trompa. Aspirando maníes con su larga trompa, todo el día nos podemos quedar. Vamos al zoológico, pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también. Vamos al zoológico. Ve todos los bonos que se están rascando, saltando alrededor y se están rascando. De su cola se están rascando, todo el día nos podemos quedar. Vamos al zoológico. Pero ¿qué hay de ti, 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 ti? Puedes venir también, también. Vamos al zoológico. Hay un gran oso negro que está resoplando. Su pelo es muy pesado y está resoplando. No te le acerques porque está resoplando. O no te podrás quedar. Vamos al zoológico. Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también. Vamos al zoológico. Las focas en el agua están haciendo ruido. Atrapando peces están haciendo ruido. Las pequeñas focas están haciendo ruido. Todo el día nos podemos quedar. Vamos al zoológico. Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también. Vamos al zoológico. Nos quedamos todo el día y nos dio mucho... Mari tiene un corderito, corderito, corderito. Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve. Donde sea que Marivá, que Marivá, que Marivá. Donde sea que Marivá, el cordero también irá. La siguió a la escuela un día, la escuela un día. La sigo a la escuela un día, eso es contra las reglas. Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar. Reír y jugar hizo a los niños reír y jugar. Ver a un cordero en la escuela. Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba, aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca. Música Esperó pacientemente, 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 pacientemente. Esperó pacientemente hasta que María apareció. Oso te di, oso te di, oso te di, da la vuelta. Oso te di, oso te di, toca el suelo. Oso te di, oso te di, oso te di, toque al cielo. Oso te di, oso te di, inclínate. Oso te di, oso te di, toca tus dedos. Oso te di, oso te di, buenas noches. Música Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre. B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y bingo fue su nombre. Música Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre. Música Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre. Música 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 Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre. Música 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 Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre. Música 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 Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar. Música Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes, que perdieron sus guantes. Música Gatitos traviesos, entonces no comerán pay. Música 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 Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar. Música Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes, que perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay. Música 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 Entonces no comerán pay. Música 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 Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar. Música Oh querida mamá tememos que encontramos nuestros guantes, que encontraron sus guantes, queridos gatitos, entonces comeremos pay. Música 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 Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores, papá te quiere y yo también Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo, feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo, feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo, feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo, feliz cumpleaños a ti Estás durmiendo, estás durmiendo hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, tin-tan-tom, tin-tan-tom Estás soñando, estás soñando hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, tin-tan-tom, tin-tan-tom Estás jugando, estás jugando hermano John, hermano John Papi está esperando, papi está esperando Es tiempo de escuela, es tiempo de escuela Estás listo, estás listo hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas de la escuela, tin-tan-tom, tin-tan-tom Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh qué rico platillo, para ofrecer al rey El rey estaba en su casa, contando su dinero La reina en el salón, comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh qué rico platillo, para ofrecer al rey El rey estaba en su casa, contando su dinero La reina en el salón, comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, un cuadrado Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras El granjero en el valle El granjero en el valle Ay, hola, daddy El granjero en el valle El granjero lleva la esposa El granjero lleva la esposa Ay, hola, daddy El granjero lleva la esposa La mujer lleva el hijo La mujer lleva el hijo Ay, hola, daddy La mujer lleva el hijo El chico a la niñera El chico a la niñera Ay, hola, daddy El chico lleva la niñera Su niñera a la vaca La niñera a la vaca Ay, hola, daddy La niñera lleva la vaca Ay, hola, daddy La vaca lleva el perro La vaca lleva el perro Ay, hola, daddy La vaca lleva el perro El perro lleva el gato El perro lleva al gato, el gato a la rata, el gato a la rata El gato lleva a la rata, la rata lleva el queso, la rata lleva el queso El queso se queda solo, el queso se queda solo El queso se queda solo Marmero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, 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 mar ¡Suscríbete al canal! Un viejo búho sentado en un roble, cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble, cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola, trae tazas y platos Lola, trae tazas y platos Lola, trae tazas y platos A tomar el té Sí, 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 deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Ey, Giro, Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal lasaña Y el plato huyó con la cuchara Hey Giro Giro, el gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal lasaña Y el plato huyó con la cuchara La canción del ABC ABCDEFG H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U O, P, W, X, Y, Z O, P, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z Digo que dudó en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Deedle, deedle, tample en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón Con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Deedle, deedle, tample en mi joyón Deedle, deedle, tample en mi joyón Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway 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 La A es de la manzana, manzana, la B en el balón, balón, la C en el camello, ca, camello, la D en la muñeca, muñeca, la E en el codo, co, co, codo, la F en el pie, pi, E, la G en un pez dorado, do, dorado, la H en una mano, ma, mano, la I en el iglú, i, iglú, la J en un jarrón, ja, ron, la K en un gatito, ca, gatito, la L en una hoja, o, hoja, la M en un mono, mo, mo, mono, la N en nariz, nariz, la O en un omelette, omelette, la P en un pie, pa, pie. La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto, la R es de rosa, ro, rosa, la S es de bote, bo, bo, bote, la T de llanta, ya, llanta, la U es de bajo, T de bajo, la V para florero, florero, la W para vagón, va, vagón, la X de gilófono, gilófono. La Y en amarillo, amarillo, la Z de zoológico, zoológico, estas son las letras y los sonidos que ellas hacen, sí, sí. Lluvia, vete ya, regresa otro día, la Pequeña Lola quiere jugar, Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, regresa otro día, papá quiere jugar, Lluvia, vete ya, Lluvia, vete ya, regresa otro día, mamá quiere jugar, Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, regresa otro día, mi hermanita quiere jugar, Lluvia, vete ya, regresa otro día, mi hermanita quiere jugar, Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, regresa otro día, mi hermanita quiere jugar, Gato, gatito, gato, gatito, ¿dónde has estado? Yo a la reina, visité en Londres, gato, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusté a un ratón, bajo su silla. Gato, gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando, gato, gatito, ¿por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo. Gato, gatito, ¿qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé. Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón bajo la silla. Gato, gatito. Gracias por ver el video. 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 9 botellas verdes colgando en la pared 9 botellas verdes colgando en la pared 7 botellas verdes colgando en la pared 7 botellas verdes colgando en la pared 7 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre 6 botellas verdes colgando en la pared 6 botellas verdes colgando en la pared 6 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre 5 botellas verdes colgando en la pared 5 botellas verdes colgando en la pared 5 botellas verdes colgando en la pared 7 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 botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Mercurio es el más pequeño cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jum, Jum Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jum, Jum Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Tres Uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jum, Jum Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos Uno Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jum, Jum Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una 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 rana moteada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jum, Jum Salto al estanque donde estaba más fresco Pero ahora ya no quedan más ranas Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, Hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, Hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 Bum Las hormigas marchan de siete en siete La pequeña va a recoger Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 Bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, Hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho, hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita en finales y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi A, B, C Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi A, B, C Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, 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 C CC por Antarctica Films Argentina